Bien la roja, bien la roja, bien la roja, bien la roja, every Rex Good morning everyone, happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday, happy birthday to me Soy Valencia, 35 añotes, yeah, gracias Dios mío, yeah Y pues ahorita voy a tomar café y pues tengo cosas que hacer, seguir arreglando mis cosas Ayer me puse a acomodar toda la ropa porque ya estaba hecha bolas, cambié cobijas y todo eso Y pues este, y pues así es, y hoy voy a seguir haciendo más y otra cosa Y bueno pues ahorita voy a tomarme mi café Y en un rato empiezo a hacer mi quehacer Y pues nos vemos en un rato Hola, de nuevo por acá pues voy a comer, voy a comer unas quesadillas Voy a comer unas quesadillas Y pues eso es lo que voy a almorzar Y pues este, y pues este, aún no he hecho nada, sé con que voy a hacer quehacer Me estoy haciendo floja Así que No sé descansar tan, descansar un rato Pero ya, ya es hora, ahora sí Terminando de almorzar Ahora sí me pongo pilas Lo bueno que ya mi cama ya está tendida Y ya está barro en el cuarto Y pues de ahí ya, este, barro en la cocina y acá la sala comedor Y listo Y pues a ver que, que hago de comer pues Y entonces, nos vemos mañana Broma, que estoy de regreso Y miren como quedó mi muñequito aquí Y bien que quedó acá en la cama Mi Katarina Se lo enseñó a mi mamá y creyó que era una mochilita Y digo, no, es un cojín Es como un cojín Y me tengo un cojín Y pues, como, o es Un cojín Y pues, este, me encantó Y pues, mi amorcito Me lo regaló Y mi birthday Estoy muy feliz Y pues, este, ya Este, la otra semana Él cumple 40 años Y pues, a ver ¿Qué hacemos? Y así Y pues, ayer que arreglé todo Todo el cambio Y las cabijas Este, ayer Guardé ahí mi ropa Todas mis blusas Como no tengo un mueble Donde guardar Y entonces En esos tres cajones Guardé todos los que son Shure Faldas Pantalones cortos Y pues, en este último Guardo la ropa que más ocupo Que es mi pijama Y casi así, ¿no? Más importante Que se usa todos los días De la rutina diaria De todos los días Y pues, así es Y A ver si Grabo cuando esté aquí Ya David Y pues, este Y nos vemos Ok, Avery Avery va a abrir su pastel Que le acabé de comprar ahora Por sus cumpleaños Ahí va Vamos a ver A ver, a ver A ver, mi amor Ábrelo ¡Ay, qué bonito! Sácalo, mi amor Sácalo para que Su pastelito ¡Ay, ya me batí! ¡Ay, ya me batí! ¡Ay, ya me batí! ¡Ay, ya me batí! Córtale los lados Eso Eso Ajá Ahí está Ahora sí, miren Es el pastel Que le pasé a comprar a Avery Ahí A A la panel A la pastelería ¿Ven? Está hermoso Creo que es casi igual Como el que me compraste hace un año No, el otro Era más chiquito, mi amor ¡Ay, sí! Sí Es un poco más grande Y venir y conservar ¡Ay, gracias, mi amor! Te amo Sí, yo también te amo, mi amorcita Gracias Sí, ahora Ponen las velas Ajá 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 Quedaría mejor Este lado Ajá 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 Con dos delitas Ajá Pero quiere que prendas Porque son muchos Quiere que le prendas Para que No hay un encendedor No, con este Sí, con Dame una vela Dame una velita Dame una vela Y Ahí Con el En la estufa Mira Así va Me la vamos a poner Acá Vamos a quitar ¿Ves todo? Ajá 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 Llevamos la velita Para prenderlas Ajá Ay, ya no se apague Ajá 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 Surprendele Ok Ajá Mira Ahora La luz Y el capo Pero Ajá 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 Espérate Ajá Ajá ¿De qué lado? Sorry Que le estoy Moviendo mucho Ajá 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 Sí Ajá 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 No, un poquito más para acá Ajá 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 Lleno y con su Su pastelito Ajá Ok, mi amorcita Ajá Ajá Happy birthday, mi amor. Gracias, mi amorcito. Para mí, mordidita. Como dijera, es que Martín, una mordidita. Una mordidita. Eso, muy bien. Gracias, mi amor. No, sí, mi amorcita, no te preocupes. Yo quiero que estés feliz, contenta, sus cumpleaños. Y te vean también tus fans, mi amorcita. No, no estés triste. No es de tristeza. Lloro de felicidad. Oh, ok. ¿Qué me haces, mi amor? Sí. ¿Ya lo probaste? Sí, la mordida. ¿La que sabe? La chocolate. Y la vainilla. Es de café, mi amor. Es de café. Un poco junto. Entre vainilla y café. Sí, sí. Ajá. Sí. Ahora, ve por un cuchillo para que también lo partas. Sí. Bueno, Evi fue a traer un cuchillo para que partas su pastelito. Lo partas. ¿Qué? Ah, sí. Sí. Mmm-hmm. Sí. Mmm-hmm. 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 eso, muy bien si, 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 donde tu quieras mi mamacito, es tu pastel ok, bravo bravísimo para sacarlo con el si, este, si el cuchillo mamacito si, este, si el cuchillo mamacito si, ajá si, con el cuchillo, con fe hasta adentro eso, ahí, nomas vele si, ajá si, eh eso, exactamente, no, no no, no, no le hagas a los lados, solo a donde está, donde le cortaste eso pero también tu, tengo que cortarle debajo si, cortarlo bien así, todo corta, bien, bien, bien cortalo bien, exactamente eso ahora sí no, 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 no mira, mira mira, mira mira, mira mira, mira mira sacarlo ok ok ajá 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 es más o menos, ajá ajá, sí mire mire, más o menos así salió pero quedó un poco despedazado ajá 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 vamos a disfrutar del pastelito del pastel este es el cumpleaños de Eva y este pues